con el primer contacto que habíamos prometido, a ver si nos podemos poner en contacto con Claudio Hércoli en Roma, amigazo y bueno, compañero en algún momento de tanto tiempo. Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, imagino una forma de saludar. Veníamos recorriendo un poco con toda la gente de Colón que está viviendo en otros lugares, en estos lugares puntuales donde el coronavirus está afectando bastante. Queremos conocer tu situación, ¿cómo está Roma? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Sí, mira, Roma está medianamente vacía, está vacía. El problema es que no todos los romanos entienden la situación. Yo, por ejemplo, estoy yendo a trabajar. Hay mucha gente que tiene su trabajo por otras obligaciones. Yo, por ejemplo, porque trabajo en una casa farmacéutica, eso no cierra, somos 500 empleados, igualmente estamos trabajando 150, y en otros lugares pasará lo mismo. Pero en sí hay mucho movimiento, hay mucho movimiento. Y ahora estaba mirando la televisión que en Milano, por las células del celular, se mueve el 40%. En Milano, donde está Iberga, que es el centro más grande del problema, es mucho el 40%. Así que imagínate Roma lo que es. Hay gente que por ahí es irresponsable o no toma conciencia. Pero bueno, esperemos que despacio vaya tomando conciencia, porque es muy grave. Está bien. Claudio, obviamente uno, si no es de esta forma, o con algún amigo o algún conocido que te mandas algún WhatsApp o alguna comunicación, te enterás por los medios de comunicación lo que pasa en esos lugares. A ver, los medios nos dicen que es caótico lo que pasa en Roma, que está muriendo gente que no alcanza en los centros asistenciales, básicamente en la zona norte, que es donde está más complicado. ¿Es tan así? ¿Es tan grave? ¿Qué dicen las autoridades? Sí, sí, sí. Está muriendo gente. Está muriendo gente. Hoy inclusive murieron 350 personas, ayer 400. Estamos en un promedio altísimo. La gente que muere, muere sola porque los parientes no pueden entrar, cuando se lo dan a los padres, perdón, a los hijos, a los nietos, ya están con el cajón cerrado. Hay uno o dos institutos, hospitales más que institutos, que dejan entrar, dejan entrar gente, por supuesto, con su protección, y dejan ver a los enfermos. Pero ya cuando están en la parte final, pobre gente, que ya se sabe que va a morir. Ahora... Sí, decime. No, digo, esto es cruel, es durísimo la cantidad de personas fallecidas. Está bien, hablamos de una ciudad grande como es Roma, pero la cantidad es impresionante. No, no, te digo, en Roma no hay tantos. Murieron muy poca gente todavía. Esperemos que no mueran y que siga tanto de contagiarse, porque hoy llegaron a 100 y pico de contagiados y llegaremos a unos 600, creo, contagiados, lo que es la región del Asia. Sí, muertos creo que son dos o tres, no me acuerdo cuánto eran, pero si está así, está bien, porque es un promedio muy bajo. El problema es que en el norte de Italia, que ahí sí es el y es muy alto el porcentaje de muerte está bien, el porcentaje que me das es del norte, ahora Claudio sigue por ahí sin tomar conciencia la gente sigue circulando en la calle que es uno de los pedidos básicos que hacen las autoridades sí, sí, las autoridades y los médicos inclusive se meten mucho porque es donde más gente sirve para trabajar los últimos que se recibieron los médicos ya los toman a trabajar a partir de hoy por ejemplo se recibieron el mes pasado sin hacer la residencia por un año los toman directamente a trabajar porque hay mucha necesidad de imagínate sin hacer la residencia los toman a trabajar como está la situación está muy muy delicada muy delicada y falta mano de ópera como dice sí, sí, sí no es un término que se tendría que usar pero es así no, no, tal cual Claudio y los sistemas de salud los hospitales la salud pública los hospitales privados imagino no deben dar abasto cómo se manejan no mira Italia está muy bien equipada en la parte de hospitales la sanidad es pública el 70% más del 70% lo cubre la sanidad pública y el resto lo cubre o las aseguraciones o las privadas pero cualquiera se puede ir a atender a un hospital público no tenés esos problemas es más o menos como en la Argentina sí, sí, sí lo que pasa es que tienen es una de las mejores asistencias estamos en una y afortunadamente estamos en una de las mejores países con la medicina y como estructura de sanitaria está bien, está bien bueno y a pesar de eso la situación los golpea vos crees que ese es el problema que como está bien estructurada igualmente estamos en problema claro eso es un gran problema está Claudio vos crees que se tomaron tarde las medidas como que le dieron soga hablando acá en criollo le dieron soga a la situación sí y eso es mi punto de vista sí se tomó se tomó tarde una decisión de cerrar las fronteras mucho como fue el primer país hay muchos problemas políticos entre la derecha a la izquierda a la izquierda a la derecha uno decía cerrar las fronteras el otro no porque decía que uno era fallista el otro de comunista y bueno ahí se perdió mucho tiempo y vos fijate que en 24 horas España Francia y Alemania cerraron las fronteras y en Italia hace un mes que estamos dando vuelta a ver si cerraban las fronteras si era esto si era lo otro entonces se perdió mucho tiempo no se tomaron las medidas que se tendría que haber tomado y que se tomaron tarde que tienen que seguir tomando medidas porque si no no se va a terminar ese es el problema se tienen que tomar medidas mucho más rigurosas inclusive están haciendo muchas multas porque vos no podés circular tranquilamente tenés que tener un auto autorización tengo que hacer un auto no me viene la palabra certificación es una autocertificación claro y vos pones tu dirección de donde partís con el auto hasta donde vas y la vuelta de donde salís hasta donde vas y la certificación de tu trabajo está bien si te paran te cobran multa hoy me llegó la nueva la autocertificación nueva que vos no estás circulando con una cuarentena sino es una una denuncia penal y aparte la multa claro 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 el transporte público los bares los comercios las oficinas estatales todo cerrado o hay algo de actividad todavía bueno los bares lo que es restaurantes bares todo lo que es de primera necesidad eso está cerrado lo que es supermercado de farmacias eso está abierto y los servicios públicos de primera necesidad por ejemplo vos te tomás un colectivo y tenés que con esa autocertificación probar que vas que vas a trabajar o que vas a hacerte una visita médica no es que vos lo podés tomar porque te vas a ir a dar una vuelta al centro es todo es todo es un gran problema yo me siento afortunado porque todavía estoy yendo a trabajar en el sentido de que puedo tomar un cambiar aire pero por ejemplo hay gente que hace más de una semana que está encerrada en la casa y bueno es estresante si imagino el resto de tu familia Claudio ahí en Roma también adentro todos mi familia está bien si 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 ellos también por ahí si yo que voy a trabajar a riesgo que voy a trabajar porque por ahí tenés el problema de que te podés contagiar pero bueno uno trata de tomar todas las medidas que te dicen al máximo está bien a ver acá por ahí lo primero que se dijo que por ahí la enfermedad o el contagio es la más complicada es para la gente mayor de edad los mayores de 60 de 65 los que tienen alguna enfermedad previa más o menos se da esa tendencia o también hay gente joven gente de edad media afectada si considera que Italia es uno de los países que tiene más ancianidad fíjate que el promedio de las muertes son de entre 78 y 80 años pero no deja de que hay gente joven internada y entubada es impresionante porque cuando entran a la entubación es muy difícil que vuelvan a que vuelvan porque es un es un viaje que es muy difícil que que quede con un retorno ese es el problema y gente joven igual pero bueno el 80% de los jóvenes que se que tienen el coronavirus se lo curan con con reposo y con bueno taquipirina que para bajar la fiebre claro 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 hay días jodidos y después bueno hay son 15 que después de 15 días te curás lo que no sé lo que no sé es cuánto decretará el gobierno de todos los que tuvieron el coronavirus en qué cuarentena porque por ejemplo vos te curás en 15 días después tenés que estar en tu casa no es una gripe normal claro claro es todo un tema es todo muy complicado Claudio hace bueno no sé exactamente cuántos años que estás en en Italia pero nunca una situación ni parecida ni cerca a esta ¿no? no 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 yo hace 18 años que estoy pero nunca se vivió una cosa así y no no ni en los países que recorrí y se vivió una cosa no tenías precauciones porque había problemas cuando ibas a en África o otras partes del mundo pero no no este problema así tan grande esto es mundial está bien pero es un límite si, si, si si habla de algún pico es como que en tal fecha está el pico máximo y después pueden llegar a bajar los casos o no eso o no se maneja mira decían que el pico iba a estar entre esta semana y la próxima esperemos esperemos que que estén esta semana y la próxima porque así te das te te viene un poco de conforto y de de tranquilidad que empiezan a bajar los contagios y las muertes porque así así como estamos y todo lo que se se habla es que hasta junio nosotros en Italia hasta junio va a estar muy complicado claro está está falta para junio si, si, si no, ni hablar ni hablar bueno y la última Claudio que a ver que te llega desde Argentina más allá de lo que hablas con con los amigos con los conocidos ¿cómo crees que la venimos encarando la situación que pareciera que recién está empezando acá? en Argentina tuvieron tomaron muchas medidas vi que tomaron muchas medidas rigurosas si, hicieron bien hicieron bien y si toman medidas este cuanto más medidas estrictas tomen más rápido se va a solucionar el problema es una cosa matemática claro tomás medidas más rápido el problema menos muerte menos contagio y es así esperemos esperemos yo bueno todos los amigos que hablo pariente trato de que se pongan una máscara por más que se rían que se rían que tenés una máscara o que vas cuidándote de la distancia háganlo porque es una cosa que no sabés con quién estás hablando porque por ejemplo estás hablando con un amigo pero no sabés con quién estuvo antes entonces ya es una persona desconocida para vos no sé si entendés no era era la pregunta la pregunta para cerrar iba a ser esa que le decís a los amigos a la gente de Colón a los conocidos a la familia tuya después de estar viviendo lo que están viviendo y ahí ya me lo estás diciendo creo exacto exacto no es que no se confíen es que tomen precauciones porque no sabés pero sin tener culpa ese es el problema sin tener culpa vos te podés agarrar esta enfermedad y sin saber que esta persona estuvo con otra persona y bueno como el contagio es tan rápido es tan fácil hablen pónganse un barbijo y hablen a partir de un metro hablen a esa distancia olvídense de saludar con la mano olvídense los abrazos con el tiempo y bueno que todo va a salir mucho más rápido de lo que de lo que se piensa está perfecto bueno ese es el consejo tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado porque es muy rápido el contagio y cuando te querés dar cuenta ya estás ya estás adentro y volver es difícil está perfecto así que tengan tengan mucho cuidado eso sí está bien está bien Claudio te agradezco muchísimo este rato un saludo grande para vos para tu familia ojalá Dios quiera que vaya normalizándose la situación que pueden ir saliendo en toda esa zona de Italia y en todo el país en definitiva y bueno seguro ojalá que un placer y bueno saludo a todo Colón y a Pearson así que un abrazo grande para todos y ojalá que en otro momento por brindarme y ser útil para Colón ahí está ojalá que en otro momento podamos hablar de algo más alegre más divertido seguro seguro un asadito cuando vaya a la Argentina dale Claudio te mando un saludo enorme y mucha suerte gracias Cristian un abrazo grande chau chau bueno